Oración de la mañana, de hoy miércoles, 4 de enero del 2023. Señor, te entrego mi corazón al iniciar este nuevo día en tu presencia, porque tú inundas de amor, de paz y fortaleza mi corazón. Permíteme liberarme de mis lagunas emocionales que me atan y me alejan de ti. Libérame de estos apegos a situaciones que me roban la paz, el apego a cosas que me encadenan al mundo material. Confío en que tu Espíritu Santo llega sobre mí en este momento, me inunda de su gracia santificadora y me ayuda a ser feliz. Gracias por este aliento que viene de lo alto, que toca mi corazón y lo transforma, lo renueva. Necesito renovarme en ti y que sea tu unción la que me fortalezca y me llene de valentía. Gracias por regalarme el don de la vida y la posibilidad de encontrarme contigo. No quiero estar anclado a las experiencias del ayer. Quiero ser libre y vivir sin miedos. Quiero caminar tus sendas y alcanzar la santidad. En esta jornada quiero que la esperanza siga viva en mí, que ningún problema de este mundo apague la luz que tú infundes en mi ser. Señor mío, protégeme para que nada pueda hundirme en el fango de la indiferencia y la hipocresía. Tengo la seguridad de que no me fallarás a pesar de mis errores. Confío plenamente que nunca me alejas de tu mirada. Sabes que mis fuerzas no son suficientes para superar todas las adversidades. Por ello te pido que siempre estés a mi lado. Acompáñame siempre, Señor mío, para cuando esté a punto de caer tú me sostengas. Permanece a mi lado y guíame para no fallar en la toma de decisiones. Acompáñame en cada una de las actividades que hoy tenga que desempeñar. Guíame en mis acciones, aconsejame en cada una de mis decisiones y ayúdame a cumplir con mis obligaciones de la mejor manera. Dame fuerzas para creer que estás actuando aunque yo no te pueda ver. Te abro las puertas de mi vida, de mi mente y a la acción divina del Espíritu Santo para que seas tú transformando todo mi ser. Gracias porque haces nuevas todas las cosas y renuevas mi corazón cada día. Mi Padre Dios, permita que pueda comprometerme contigo, que pueda encontrar en la oración el sustento de mi vida. Que sepa que en este momento de descanso puedo reponer mis fuerzas. Estar en tu presencia me llena de alegría porque me siento protegido bajo tus alas. Gracias por hacer obras grandes en mí porque te manifiestas con bondad en todos los acontecimientos del día. Te pido que me guíes por el camino de la vida para dar pasos firmes en el sendero de la santidad. Que tu bar y tu callado dirijan cada una de mis acciones. Que tu diestra me muestre la verdad absoluta que eres tú. Te agradezco también por las personas que has puesto en mi vida y me ayudan a encontrarte. Te quiero pedir que los ilumines, que los acompañes, que nunca los dejes solos, que los ayudes a encontrarte. Tu amor es la certeza que necesito para construir toda mi vida. Sé tú quien hoy me bendiga en todas mis acciones y líbrame del mal. Dios misericordioso, bendice mis manos. Que el fruto de mi esfuerzo sea una ofrenda a tu santísima voluntad. Amén. Daré gracias al Señor por el pan en mi mesa, pero también pediré para que mi prójimo no pase hambre. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Salmo 66 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.